El tiempo de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Juan, es una fecha muy importante porque es mi cumpleaños mañana. Claro, claro, claro. Por eso es que usted es un príncipe, un rey, un rey, un rey mago. Usted es un mago de la voz, del trabajo, de la locución y desde ya le deseamos muchas bendiciones en su cumpleaños, don Jesús. Pero cuando hablaba de la fecha del 6 de enero es para tratar de ver cómo retomamos una tradición bonita que conservaba lo bueno de nuestra niñez, en el cual tú motivabas a un niño a recibir un regalo, o sea, con el comportamiento, con el trato, con el resultado educativo y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la República Dominicana últimamente está siendo bombardeada en todos los litorales nuestra niñez. ¿Cómo? A través de las redes sociales, la radio, la televisión, los videos. En todos los sentidos nuestra niñez está siendo bombardeada con situaciones que en vez de ayudarle, le afectan. Porque estamos desde estos medios creando muchas veces una sociedad violenta, sobre todo las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio a través del cual los niños pueden acceder a ver información violenta, agresiva, incómoda, y es una situación difícil. Bueno, tengo un niño de 10 años y tiene una tablet para temas educativos y dentro de la publicidad, a veces viendo los videos educativos, le llega información agresiva y situaciones que les afectan. Y yo quiero que recordemos esta fecha y ayudemos a nuestros niños regalándoles un juguete educativo. Educando a nuestros niños sobre el deporte. Educando a nuestros niños sobre la buena alimentación. Educando a nuestros niños sobre el comportamiento social. Educando a nuestros niños sobre los valores patrios. Educando a nuestros niños sobre algo importante. El saber cómo dirigirse, hacia dónde vamos. Tenemos una sociedad que tiene un bombardeo constante de informaciones negativas hacia nuestra niñez. Y nosotros desde el hogar debemos construir una sociedad bien educada, bien formada, pero sobre todo una sociedad que entienda que no debe ser violenta. Y yo creo que debe revisarse la ley 139-97 que varía los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en ese aspecto. Porque fíjense, mañana es el Día de Reyes, pero se celebra el próximo lunes. En una etapa como la que estamos viviendo en la actualidad, resulta que se convierte en una situación incómoda para las autoridades. ¿Por qué? Porque le dará un día más de ocio a la población. La población tendrá sábado, domingo y lunes. En este caso, domingo y lunes, feriado. Pero después del sábado, el mediodía, muchas de las instituciones, vamos a decir, la gran mayoría de las empresas privadas cierra. Y como está el COVID-19, esta partecita se convierte en un escollo. Pero quedándonos ahí, quiero que soltar a los padres a regalar los juguetes educativos para que nuestros niños lo sepamos dirigir hacia la sociedad que queremos, hacia el futuro. Porque la sociedad que estamos viendo en estos momentos es una sociedad que aterra, que da miedo y que espanta de cara al futuro a nuestros niños. Otro punto, brevemente, que quiero tocar, Jesús Fausto Carlos, es el del COVID-19. Yo creo que el gobierno dominicano, si ya el presidente Luis Abinader dijo que no habrá medidas restrictivas, debe tomar acciones que controlen la aglomeración de las personas. Señores, estamos viendo aglomeración de las personas en los estadios. Estamos viendo aglomeración de las personas en las discotecas. Estamos viendo aglomeración de las personas en múltiples actividades. Señores, yo le pido a ustedes, Jesús, Fausto, Carlos, que den un recorrido por las redes sociales, los principales artistas que tienen música contagiosa pegada ahora mismo. Cómo esos artistas van a los barrios, aglomeran un montón de personas en medio de una crisis del COVID-19, en medio de una quinta ola, lo que se convierte en una propagación más rápida del COVID-19. Si bien es cierto, no vamos a tomar medidas restrictivas, vamos a fortalecer los controles para evitar esa aglomeración y tratar de frenar la curva de esta quinta ola. Gobierno, atento, que los platos rotos de una quinta ola, después de haber tenido un buen manejo desde el gobierno pasado y desde que ustedes asumieron el gobierno en torno al COVID-19, conseguir la vacuna y tomar controles, que logramos reducir los niveles de positividad y después los niveles de letalidad a los más mínimos en el mundo, yo creo que es importante que el gobierno tome controles para evitar la aglomeración, porque si no, le tocará cargar, no con los platos rotos, sino con la mesa rota. ¡Llévatelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!